Hola jardineros, bienvenidos a mi pequeño jardín mágico, mi nombre es Gemi como ya lo saben, vivo en la ciudad de Barranquilla, Colombia, bueno mis amigos, voy a trasplantar esta hermosa planta, espatifilo, lirio de la paz o cuna de montes, vamos a hablar sobre sus cuidados y lo mejor que les voy a decir, para que tu planta crezca rapidito y florezca en tiempo récord, le tengo un súper secreto para que esta hermosa planta la mantengan hermosa, para los que tienen problemas con esta planta, que no les florea, que se les pone fea, que hasta que se les muere, bueno amigos, en el transcurso del video les voy a dar mi secreto para que esta hermosa planta crezca y se llene muchísimo de flores rapidísimo, bueno, vamos a trasplantarla para ubicarla en mi sala, en mi sala, esta hermosa planta me la ha regalado mi esposo, así que vamos a preparar mi súper sustrato poderoso, para donde vamos a sembrar esta hermosa planta, así que bienvenidos amigos y véanse el video completico para que descubran el secreto que les tengo para su floración. Mis amigos, vamos a preparar nuestro sustrato poderoso, el que yo le aplico a mis plantas, aquí tenemos un poquito de tierra de vivero, le vamos a agregar un poquito de carbón para los hongos, para que no se llenen de bacterias nuestra planta, un poquito amigos, yo lo pico, yo pico este carbón, ahora vamos a agregar un poquito de sustrato de anturios, porque a la cuna de Moisés no es que le gusten mucho los sustratos tan pesados, entonces vamos a agregarle un poquito de este sustrato, que tiene pino, tiene fibra de coco, tiene piedritas volcánicas, para que quede este sustrato totalmente sueltecito. Vamos a agregar cascarita de huevo para aportarle calcio a nuestra planta amigos, este es el sustrato que yo le preparo a todas mis plantas, pero en especial para la cuna de Moisés, o los anturios, si es un sustrato mucho más suelto que todos. Vamos a agregar unos de lombriz, por eso les digo que es un súper sustrato bomba, porque es uno de los mejores sustratos que yo puedo preparar a mis plantas, recuerden que yo vi un clima muy cálido, donde las plantas se desgastan mucho, este sustrato es el mejor. Aquí amigos, tengo verdurita picada, la tengo así porque la acabé de sacar de la nevera, aquí le estamos aportando potasio, que son las cascaritas de plátano, cascaritas de huevo, picamos la cascarita de plátano o de banano maduro, que le está aportando potasio a nuestras plantas, esto lo hago con todas mis plantas amigos, este es el sustrato que hace que mis plantas crezcan sanas, crezcan fuertes, llenas de vida y aparte de eso se llenen de muchísimas, muchísimas flores. Entonces bueno, esto amigos, esto es algo que yo siempre lo hago, miren, pico bien pequeñito todo, esto lo pueden hacer con todas sus planticas. Con este sustrato que yo le estoy aplicando a mi planta amigos, les cuento que demoro dos meses en fertilizarlas, vamos a agregarle urea o nitrógeno para que nuestro follaje se vea hermoso y más que vamos a tener esta planta dentro de casita. Aquí le aportamos un poquito de triple quince, que es fósforo, potasio y también nitrógeno. Un poquito nada más amigos, no se pueden pasar. Aquí preparamos nuestro potente sustrato para nuestro lirio de la paz. Amigos, esta planta no le gustan los sustratos apelmazados, que le apriete su raíz. A ella le gusta un sustrato sueltecito para que sus raíces puedan respirar tranquilamente. Le agregamos otro poquito de pierrita. Esta tierra que yo tengo aquí, amigo, ya está preparada y fertilizada y vamos a agregarle un poquito más de tierra. También tiene perlita para que drene muy bien nuestra agua cuando la reguemos. Ya está listo nuestro potente abono para nuestra planta. Esta va a ser su cama donde va a vivir nuestra planta. Por eso es muy importante a jardineros que preparen un buen sustrato. Todos los nutrientes necesarios para que ella esté muy, muy sana y fuerte. Bueno amigos, ahora sí voy a trasplantar mi bella planta. Mis amigos, esta va a ser la maceta para trasplantar mi lirio de la paz. Un consejo, no le gustan las macetas enormes, ya que a ella le gusta tener su raíz un poco apretada. Recuerden que su maceta tenga unos buenos hoyuelos para que nuestra planta respire. Así y cuando la reguemos salga el agua y no más el sustrato quede húmedo. Eso es muy importante para nuestras plantas, en especial las plantas de interior. Recuerden que les tengo el super secreto para que esta planta se crezca rápido y mantenga hermosa y lo mejor que eche muchas flores. Bueno, vamos a trasplantarla. Bueno amigos, ya sacamos nuestra planta de su bolsa. Recuerden sacarle bastante la tierra de vivero que trae porque estas plantas, estas bolsas contienen mucha arena. Miren, aquí está. Y no le va a aportar nutrientes a nuestra planta, sino solo humedad. Obviamente a esta planta le encanta estar húmeda ya que pertenece a las tierras tropicales. Bueno, preciosa, miren. Recuerden, recuerden ubicar esta planta en un lugar donde le dé buena iluminación. No le puede pegar el sol directo porque va a quemar sus hojitas. Me gusta estar húmeda, pero no encharcada, amigos. Le gustan los sustratos sueltos como les acabo de mostrar. Y en especial los que tengan coco, amigos, que les conserva la humedad. El lirio de la paz es de fácil mantenimiento. Esta planta tiene la capacidad de convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Purifica nuestro aire. Para lograr que te floree la cuna de Moisés, no la ubiques en un lugar oscuro. A ella le gusta tener una buena iluminación. No cometas el error de trasplantarla apenas la compre. Déjala que se adapte a tu clima. No le pongas platillos bajo la maceta. El peor error que le puedes hacer a tu planta porque se te va a podrir su raíz. La apretamos un poquito para que baje el sustrato. Y eso es todo. Ahora la vamos a limpiar sus hojitas. A estas plantas les gusta que les den un baño, amigos, con agüita lluvia o pulverizar sus hojitas. Pulveriza sus hojas si vives en un clima muy caliente. Esto le ayuda mucho a su floración. Dale frescura a tu planta. No la cambies de lugar. Déjala ahí ya que a ella no le gusta que las esté moviendo de lugar. Límpiale sus hojitas. Pulverizalas para quitarle el polvo a sus hojas. Esto también le ayuda mucho con su fotosíntesis. Que piense que está, que sienta que vive en su hábitat. Miren, así. Hermosa, espectacularmente bella. Miren qué linda. Bueno, vamos a preparar nuestro secreto para hacer florecer nuestra planta. Bueno, amigos, a un litro de agua ponemos a hervir 250 gramos de pasta o espaguetis. Como ustedes lo conozcan. Dejamos hervir por unos segundos. Haz este truco y verás cómo va a florecer y crecer tu espatifilo. Amigos, no se imaginan. Bueno, dejamos hervir nuestra pasta por unos minutos hasta que la pasta esté ya cocinada. Bueno, mis amigos, ya estuvo, ya se cocinó la pasta. Vamos a recuperar su agua, que eso es lo que vamos a utilizar para abonar nuestras plantas. Ya aquí tenemos los espaguetis, que lo vamos a utilizar para una rica cena. Recuerden que estos no se van a utilizar para fertilizar nuestras plantas. Se va a utilizar el agua. El agua donde cocinamos nuestras pastas. Voy a dejarla reposar, la voy a dejar enfriar. A esta agua le vamos, aquí sale un litro de agua. A este litro de agua le vamos a agregar dos litros de agua. Para luego regar nuestro espatifilio. Está bien caliente. Voy a dejarla enfriar súper bien para poder utilizarla. Salió un litro de agua, le agregamos dos litros de agua. Vamos a fertilizar nuestra planta. Mi secreto para que ella crezca, para que mantenga hermosa, sana y lo mejor para que floree. Ya que esta planta en algunas partes, cuando deja de florecer, demora muchísimo, muchísimo tiempo. Aquí está el secreto de tanto les hablé. Ya les enseñé cómo prepararlo y ahora la vamos a fertilizar. Esto se hace cada 20 días, amigos. Agua de espaguetis. Un producto 100% natural, orgánico, contiene muchísimos nutrientes, le aporta energía a la planta, ya que la pasta es a base de almidón. Contiene potasio, fósforo y nitrógeno para que esta planta se ponga hermosa y esté llenita de flores. Este es mi secreto. Háganlo y verán que los resultados a ustedes los van a sorprender. Este producto es maravilloso para, en especial para los anturios y para los lirios de la paz o cuna de monfeo. Este es mi secreto. El agüita donde cocinamos nuestros espaguetis o la pasta. Bueno, amigos, espero que con el super poderoso sustrato que les enseñé donde va a vivir nuestra planta, les haya gustado y ojalá, y sé que les va a servir porque este es el que yo utilizo para todas mis plantas. Y mi super agua mágica para que esta planta crezca, se mantenga linda y se llene de muchísimas flores. Los invito a que vayan a mi canal y se suscriban, activen esta campanita de notificaciones, dedice arriba amigos y compartan este video con personas que les encanta la jardinería. Bendiciones para todos.